Música 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 Para mi prima Eli, que la quiero mucho Música Odi, sobrino Nikuito ¡Eli! ¡Te queremos! ¡Te peleamos! ¡Nos extrañamos! ¡Oscar! ¡Ay, la abuela! ¡Mami! ¡Está picada! ¡Está picada! ¡Está picada! ¡Está picada! ¡Está picada! Bueno, yo bailo, pero no tanto. ¡Ah, se lucha! ¡Omás! ¡Y la rubia, y la rubia! ¡No me he salvado, me he salvado! ¡Dólo a mi, la subanta! ¡Vamos allá! ¡Ado la muerte! ¡Y la rubia! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ocar! ¡Que baile Tanso! ¡Que baile! ¡Talso! ¡Anda atando esa orquesta para que veas como es una orquesta! ¡Anda! ¡Vaya que el chabico! ¡Gracias! ¡No! ¡Voteке! ¡Gracias! 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 ¡Toma una foto y la otra vaya así! ¡Gracias! 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 ¡Nero marica! ¡Te parió! ¡Aventrus! ¡Aventrus! ¡Gracias! ¡Qué disease! ¡Bravo! ¡Nero marica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliciendo al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acá para la casa! ¡ Videos de mí! ¡Suscríbete a mi ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se viene mejor Dios! ¡Viene! ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene a Bel? No, no viene. Manda saludos a todos. El Abel, la Eli manda saludos a todos. El Abel está en Argentina, el ex del Uruguay. Oye, pero que me diga el Abel cuando te viste. El Abel habrá llegado, dice. No, no, pero se manda a los quince todos. ¿Salud ya? Salud, salud. Dile salud a Bel, dile salud. Salud a Bel, dile salud. Salud a Bel. Salud a Bel. ¿Abén ? Salud. Sí. ¿Qué es eso? Ya no hay fe, tienes que llenar. A mí no me das, otros sí le das. ¿A quién le das? Jódate, corazón. Jódate, corazón. ¿Qué le das? A veces, País, ¿cómo me tú sí que le das? ¿A quién le das? Él es la casaca de mi tía Cholita Miranda. ¿Qué es lo que dices cuando aquí hay en mí? ¡Ah, no, no! Él es padre, él es Cholita What? ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Aplausos! ...como sea ya, porque si no... ...hay que tomar una foto con la familia... ...con losquitas, porque esa foto se va a llevar a Uruguay. Ya lo va a reproducir, lo va a sacar... ¿No os quitan? Son las familias... Todas las familias canchumadas... Uno, dos, tres, uno... Sombrero, Raúl, bien. ¿Ya? ¿Ya? ¡Mira, mira, mira! ¡Déjalo, tráelo para que lo vean! ¡Seguida, seguida! ¡Tráelo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Apúl, ven! ¡Apúl, ven! ¡Sí, ven! ¡Ven, ven! ¡Apúl, ven! ¡Si, ven! ¡Te, ven! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es porque no he voltado a subirichme surgeries les hagan que no se van a tomar su comida a su draußen con los pedidos de banco! ¡Gracias! 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 Agarra tu pareja. 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 ¡Fuera es la guerrera! ¡Amigo los arderos! ¡Levantamos a los guerreros, a los guerreros a él! ¡Giramos, giramos! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Flamea la cochera, mamá! ¡Flamera! ¡Nuestra la mercadería! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestra mercadería, duelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestra la mercadería! ¡Flamera 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 la mercader ¡Vamos! 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 ¡Mujeres! ¡Una guatradita! ¡Mujeres! ¡Ya es guapia! ¡Guapia! 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 ¡Guap ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, Huracán Alvantaro! Muchachos, entonces, tiempo para rehidratarse, ¿eh? ¡Listo, bien casado! ¡Bien bendecido! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Chabasí va a continuar! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡USE! ¡Suscríbete! ¡Se hagan, se hagan! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La familia Santiago Luis, 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 Luis ¡Huracán! ¡Qué bacán! ¡Jaya! ¡Martín! ¡Logado Subcolonia! ¡Con Santiago, con Huracán de Arrasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están las familias blancas, como vienen! ¡La gente de Conchas Grandes! ¡Sigue llegando las familias, los compañeros! ¡Santiago! ¡Es Santiago! ¡Santiago! ¡Llevando limpio a su mujer! ¡Ahí están las familias blancas! ¡Los amigos! 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 El que rompa la cintura Si no hay cintura Gira el montón como va Buena Marti Ya viene Lachino Buena Marti Buena Marti Buena Marti Y llegó la familia Alfaro Maclea Hola Maclea como estás Salud salud Y la gente de la florida Ahí está la gente de los figurías Y la gente de la florida Y está llegando la familia Ureta Desde la capital Bienvenidos a la capital Buena Marti Del Manjaro Chas Chas Guarín ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos arriba! ¡Que se le tire la caballera! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Rajadivia con su money! ¡Juracán delantero! ¡Juracán para qué más! ¡Juracán para qué más! ¡Ahí está la familia Canchumani! ¡Oscar Canchumani! ¡Canario, canario! ¡El canario, santiagueo! ¡Mena Marti! ¡Vamos a Polonia! ¡Alevar Santiago, por supuesto! ¡Con Huracán del Ventano! ¡Mucho! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Te pone Santiago! ¡Me too many하는 a few de las que son 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 las las que son las las que son 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 las. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!